El modelo Cotto Hernández fue entrevistado en el programa Espectáculos y tuvo que responder por enésima vez si tuvo una relación con Michele Soifer mientras ella era pareja de su mejor amigo Eric Sabater. El costarricense se puso nervioso y cometió tremenda metida de pata. La pregunta se la hizo Ernesto Jiménez y Cotto Hernández se mantuvo en silencio por varios segundos, incluso tuvieron que repetirle la pregunta. Finalmente respondió con una evasiva. Voy a decir algo solamente aquí lo único que me interesa de esto es lo que pueda pensar Eric que hoy por hoy es mi amigo, esa es la verdad, indicó Cotto Hernández.